Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas ¡Haga el baile de Pancho Villa! ¡Haga el baile de Pancho Villa!